Hola, espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una historia en la que la sobreviviente de un ataque extraterrestre regresa al planeta LB-426 acompañada por unos marines. Juntos deberán destruir a un monstruo, así que hoy veremos. Aliens. Después de derrotar al alien que mató a toda su tripulación, Ripley y su gato quedan congelados en una cápsula criogénica mientras su nave espacial navega por el espacio. Finalmente, la nave es interceptada por una nave de salvamento, y dado que la tripulación cree que la nave de Ripley es una vieja lanzadera abandonada, utilizan un soplete para entrar. Sin embargo, sus planes de rescate fracasan cuando se dan cuenta de que Ripley está viva. Algún tiempo después, Ripley se despierta en la sala médica de una instalación espacial que orbita la Tierra, después de que una enfermera la revisa, Burke, un representante de la empresa para la que trabaja Ripley, la visita. Burke le trae el gato y le informa que ha estado en hipersueño durante 57 años porque su nave navegó a la deriva por el espacio hasta que la nave de salvamento lo encontró por coincidencia. De repente, el gato silba y desencadena el trastorno de estrés postraumático de Ripley, provocando que ella comenzara a convulsionar. El personal se acerca para tratar de sujetarla mientras Ripley les pide que terminen con las cosas por ella. Luego se levanta la camisa y revela algo peligroso en su estómago. En ese momento, Ripley se despierta confirmando que la última parte había sido una pesadilla. Una enfermera le pregunta si necesita algo que la ayude a dormir, pero Ripley se niega. Tiempo después, la junta directiva de la empresa interroga a Ripley sobre lo sucedido, por lo que ella le comparte todo sobre su lucha contra el alien. Sin embargo, no le creen y la consideran mentalmente inestable, por lo que le revocan la licencia de vuelo y la someten a supervisión psiquiátrica. Ripley pregunta por qué no envían gente al planeta donde su tripulación encontró al alien para obtener pruebas y descubre que el planeta, que ha sido bautizado como LB-426, ya ha sido colonizado durante 30 años por terraformadores, que están creando una atmósfera para hacer habitable el lugar. Unos días más tarde, Ripley finalmente es liberada y consigue un apartamento, donde Burke la visita nuevamente con el teniente Gorman de los marines coloniales. Le dicen a Ripley que perdieron contacto con el LB-426 y creen que deben ser los aliens, por lo que la compañía enviará un escuadrón de marines para investigar. Dado que Ripley tiene experiencia con estos aliens, les gustaría que ella viniera y fuera asesora y, si está de acuerdo, la compañía la reincorporará como suboficial. Sin embargo, Ripley se niega, temiendo la idea de regresar y frustrada por la actitud dual de la empresa hacia ella. Esa noche, Ripley se despierta de otra terrible pesadilla y se da cuenta de que esto no se detendrá hasta que enfrente sus miedos. Ella llama a Burke y después de que él le asegura que la misión del LB-426 es matar a todos los aliens y no estudiarlos, ella acepta unirse a la misión. Más tarde, Ripley y Burke abordan un buque de guerra conocido como Sulaco, donde se encuentran con los marines coloniales liderados por Gorman. El grupo acaba de despertar del hipersueño y Ripley se da cuenta de que no se toman muy en serio la amenaza alienígena. Durante el almuerzo, los marines juegan con un cuchillo y Bishop se corta accidentalmente el dedo. Cuando Ripley lo ve sangrar, se asusta al darse cuenta de que es un androide porque durante su última misión, otro androide los traicionó para estudiar al alien. Bishop le asegura que la nueva generación de androides tiene inhibidores del comportamiento y son incapaces de dañar a los humanos. Pero Ripley lo rechaza enojada. Luego, durante una sesión informativa de la misión, Ripley les cuenta a los marines sobre sus experiencias con el alien para que sepan qué esperar, pero todavía no la toman en serio. Queriendo demostrar su valía, se ofrece a ayudarlos a cargar su nave y maneja con destreza un gran cargador eléctrico, que es un traje mejorado hidráulicamente. Después de reunir mucha potencia de fuego, los marines abordan la nave y sobrevuelan la colonia, notando que no hay ninguna actividad visible, lo cual es extraño porque la estructura está intacta y todavía tienen energía. Una vez que aterrizan, los soldados se suben a un vehículo blindado de transporte de personal o APC, entrar en la colonia forzando la apertura de las puertas. Comienzan a registrar el edificio con rastreadores de movimiento y descubren que el lugar está vacío, pero parece haber evidencia de una gran batalla en forma de barricadas, impactos de armas pequeñas e incluso quemaduras con ácido en el suelo, que prueban la presencia de aliens porque tienen ácido en lugar de sangre. Concluyen que el edificio es seguro por ahora, pero Ripley se muestra escéptica. Luego Gorman, Borg y Ripley también entran a la colonia. En el laboratorio médico, se sorprenden al encontrar una serie de cápsulas de estasis con aliens que les atacan cuando se acercan demasiado. Bishop encuentra un archivo que describe un intento de extraer un alien de una de sus víctimas antes de que pudiera implantar un embrión y la extracción resultó en la muerte del sujeto. De repente ven algo que se mueve en el rastreador y cuando se mueven con cuidado para comprobarlo, algo corre en las sombras y los soldados desperdician algunas balas. Luego el grupo mira más de cerca y se sorprenden al descubrir a una niña llamada Newt. Claramente les tiene miedo y huye cuando los soldados intentan agarrarla, por lo que Ripley la sigue hasta un vertedero de basura, abrazándola y hablándole suavemente hasta que Newt acepta irse con ella. Luego, el grupo regresa a la nave, pero Newt se niega a hablar. Una vez más, Ripley se muestra paciente y gentil hasta que Newt confía en ella. La niña explica que todos los demás están muertos y cree que los marines no pueden hacer nada contra los aliens. Mientras tanto, Bishop estudia a los aliens que encontraron y los llama magníficos. En la computadora principal, Hudson rastrea a los colonos porque todos tienen dispositivos de localización incrustados en su piel. Finalmente los encuentra a todos juntos en la estación de procesamiento debajo de las torres de enfriamiento principales en el subnivel 3. Los soldados parten en el APC nuevamente y comienza a bajar los subniveles, notando que hay interferencias en sus radios. En el subnivel 2, descubren algunas estructuras orgánicas parecidas a colmenas que deben haber sido secretadas por los aliens. Ripley se da cuenta de que los marines caminan junto al reactor de la colonia y que sus armas podrían provocar una explosión nuclear, por lo que Gorman les ordena que dejen caer sus municiones y se queden solo con los lanzallamas. Sin embargo, Vázquez y Drake reactivan secretamente sus armas inteligentes de todos modos. Cuando finalmente alcanzan el subnivel 3, encuentran una colmena alienígena que contiene los cuerpos de los colonos, envueltos como huéspedes de los parásitos alienígenas. Los marines se mueven con cuidado y finalmente encuentran a una colona que todavía está viva y pide clemencia. De repente la mujer comienza a convulsionar y un bebé alien sale de su pecho, pero los marines actúan rápidamente y lo matan con un lanzallamas. Desafortunadamente todo el ruido despierta a los guerreros alienígenas que se esconden dentro de las paredes. Los soldados reciben señales en los rastreadores de movimiento, pero no pueden ver a las criaturas, que de repente atacan por sorpresa y capturan a un soldado. Esto provoca un fallo del lanzallamas y prende fuego a un marín, que cae del borde de la plataforma. Esto también provoca un incendio y, antes de que los demás puedan huir, las llamas hacen explotar un alijo de municiones. Se produce el caos y mientras algunos de los soldados intentan adivinar de dónde vienen los ataques, Vázquez y Drake abren fuego al azar. El pánico no les permite escuchar los intentos de Gorman de organizar tácticas de defensa a través de la radio. Los aliens comienzan a matar a los marines uno por uno y Gorman no sabe qué hacer, lo que hace que Ripley le grite. Como Gorman aún no reacciona, Ripley toma el control del APC y lo conduce a través de la colonia, atravesando el nido para encontrar a los cuatro marines supervivientes. Un alien intenta seguirlos y Vázquez dispara para matarlo, solo para que el alien sangre ácido encima de Drake, acabándolo. Otro alien intenta entrar al vehículo, por lo que los marines se apresuran a cerrar las puertas y Hicks lo mata con un disparo de escopeta, lo que provoca una quemadura con ácido en el brazo de Hudson. La APC se incendia accidentalmente cuando Ripley se aleja y el temblor deja inconsciente a Gorman. Un alien más aterriza encima del APC y rompe el cristal para intentar atacar a Ripley, pero ella detiene el vehículo para hacerlo caer y luego lo atropella para matarlo. La puerta principal está cerrada, por lo que Ripley la atraviesa para escapar y destruye la energía de transmisión en el proceso, lo que significa que el vehículo deja de funcionar después de algunas millas. Luego, el grupo discute cómo proceder y Ripley sugiere bombardear toda la colonia. Burke protesta porque debe proteger los activos de la empresa y cree que nadie tiene derecho a exterminar una especie exótica entera. Los soldados están del lado de Ripley y ella señala que ahora se trata de una operación militar, por lo que el cabo Hicks está al mando. Hicks autoriza la idea de Ripley y el grupo abandona la APC para disparar una bengala. Los pilotos de la nave lo ven y se preparan para el rescate, pero cuando despegan notan una extraña baba en la rampa. Resulta que un alien se coló dentro y ahora mata a un piloto, lo que provocó que la nave cayera y se estrellara en una explosión. El equipo se apresura a esconderse mientras partes de la nave golpean el APC, destruyendo la mayor parte del armamento del equipo. El equipo ahora está varado, por lo que deciden esconderse dentro de la colonia por ahora. La radio funciona y llaman a un equipo de rescate, que llegará en 17 días. Después de comprobar las armas restantes para saber con qué están trabajando, el grupo mira un mapa de la colonia y decide sellar todas las rutas de acceso posibles para los aliens al complejo principal. Las armas Sentinela están colocadas en lugares estratégicos y Hicks le da a Ripley un rastreador de muñeca. Luego, Ripley acuesta a Newt, pero la niña tiene demasiado miedo para dormir. Para ayudarla a sentirse segura, Ripley se pone el rastreador en la muñeca. Más tarde, Bishop descubre que el ácido de la sangre de los aliens se neutraliza después de la exposición al aire. El grupo habla de la colonia alienígena y concluye que debe haber una reina. Todavía hay dos aliens muertos en las cápsulas del laboratorio y Ripley le pide a Bishop que los destruya, pero él dice que recibió órdenes de Burke de mantenerlos con vida. Ripley, furiosa, se enfrenta a Burke, que quiere llevarse a los aliens a la Tierra porque la industria armamentística pagará bien por ellos. Ripley revela que revisó el registro de la colonia y descubrió que Burke fue responsable de enviar a los colonos a la nave alienígena después de escucharla contar la historia, culpándolo por sus muertes. Burke afirma que solo quería demostrar su experiencia y cometió un simple error, por lo que Ripley lo empuja contra la pared y jura exponerlo cuando regresen a la Tierra. Minutos más tarde, notan que se activa la ventilación de emergencia al otro lado de la colonia. Esto significa que las unidades de refrigeración han fallado y el núcleo explotará en cuatro horas. Los daños causados por el accidente han hecho imposible apagar el reactor desde lejos, por lo que alguien debe ir a la torre de enlace y pilotear manualmente de forma remota la segunda nave de transporte. Bishop se ofrece como voluntario ya que, de todos modos, es el único que sabe cómo hacerlo. Mientras Bishop comienza a abrirse camino a través de un conducto estrecho, Higgs le enseña a Ripley cómo usar armamento avanzado y Hudson y Vázquez revisan el perímetro. Gorman pronto recupera el conocimiento e intenta disculparse por su comportamiento, pero Ripley lo ignora. Luego va al dormitorio para ver cómo está Newt y la encuentra durmiendo debajo de la cama, por lo que Ripley se une a ella porque ella también necesita dormir. Finalmente, Bishop llega a la torre y comienza a preparar la otra nave para partir. Momentos después, Ripley se despierta y encuentra las cápsulas de laboratorio vacías en el suelo, lo que significa que los aliens de muestra han escapado. También se da cuenta de que alguien le quitó el rifle. De repente, un alien salta cerca de la cama e intenta atacarlos, por lo que el dúo se escapa y Ripley le da la vuelta a la criatura. Luego prueban las puertas, solo para encontrarlas cerradas. La habitación está insonorizada y nadie puede oírlas gritar, por lo que Ripley intenta hacer señales a través de la cámara de seguridad. Sin embargo, mientras el equipo se distrae escuchando las actualizaciones de Bishop, Burke apaga el monitor. A continuación Ripley intenta romper el cristal, pero tampoco lo consigue. Al darse cuenta de los sensores de incendio, Ripley usa su encendedor para activarlos. La alarma suena y finalmente llama la atención de los soldados, quienes corren al laboratorio mientras un alien salta sobre Ripley. Ella lo empuja, pero el alien salta sobre ella nuevamente y cierra una extremidad alrededor de su cuello mientras el otro alien persigue a Newt. Los soldados finalmente llegan y rompen el cristal con algunos tiros. Pronto Hudson está matando al alienígena que está a punto de atrapar a Newt con su arma y los demás ayudan a Ripley. Después de mucha lucha logran arrancarlo y Vázquez lo mata con un rifle de pulsos. Luego, Ripley expone a Burke a la tripulación, explicando que tenía la intención de impregnarla a ella y a Newt con aliens y sabotear las cápsulas de dormir de los otros marines para eliminar a los testigos. Luego regresaría a la Tierra con los aliens introducidos de contrabando en los cuerpos de Ripley y Newt. Burke lo niega todo, pero los demás le creen, por lo que discuten qué hacer con él. En ese momento se corta la luz, por lo que Vázquez y Hudson caminan por el perímetro y ven en los rastreadores que hay movimiento por todo el lugar. La tripulación se reúne en la sala de operaciones central y sella la puerta, pero el rastreador muestra que el ejército de aliens se acerca. Cuando miran hacia arriba, descubren paneles en el techo y quitan uno para descubrir que los aliens se han colado al interior a través de los espacios de acceso sobre el techo. La tripulación abre fuego y los alienígenas entran en la habitación, por lo que comienza una pelea brutal. Burke usa la distracción para escapar y cierra la puerta detrás de él, pero el alien encuentra una ruta alternativa hacia esa habitación y rápidamente lo mata. Hudson lucha valientemente y mata a un grupo de aliens, pero lamentablemente está rodeado por varias criaturas que se lo llevan. El grupo logra forzar la puerta y sale al pasillo mientras los aliens intentan derribar la puerta. En ese momento Newt encuentra una entrada a los conductos de aire, por lo que el equipo escapa por ellos mientras Newt sirve de guía. Bishop se pone en contacto con ellos y les informa que la nave estará lista en 16 minutos. Vázquez es la última en la línea y usa todas las armas que tiene para mantener a raya a los aliens, pero cuando dispara a un alien con su pistola, derrama sangre ácida y le duele la pierna. Gorman regresa para ayudarla pero de repente se ve rodeado de aliens, por lo que activan su última granada para derribarlos a todos, muriendo en el proceso. Los demás escapan a través de un conducto de ventilación, pero la explosión hace que Newt resbale y caiga a la alcantarilla en el fondo de la instalación. Usando el rastreador de muñeca, Ripley y Hicks llegan al corredor sobre la alcantarilla y ven a Newt a través de las rejillas. Hick comienza a abrir la rejilla, pero desafortunadamente un alien aparece en el agua y ataca a Newt. Cuando el dúo abre un agujero, la chica ya no está. Hicks y Ripley corren hacia el ascensor, pero aparece un alien e intenta entrar. Hicks lo mata rápidamente y recibe heridas por su ácido en el proceso. Ripley lo ayuda a caminar y pronto abandonan el edificio, donde Bishop los recoge en la nave. Sin embargo, Ripley se niega a irse sin Newt, sabiendo que debe estar viva porque los aliens usan humanos para procrear. Agarra un montón de armas y regresa al edificio después de que Bishop le recuerda que solo tiene 19 minutos antes de que el lugar explote. Luego de tomar el ascensor hasta el subnivel 3, Ripley avanza por los pasillos mientras enciende el lanzallamas por si acaso. Está devastada al encontrar el rastreador de muñeca en el suelo, pero en ese momento Newt grita cuando ven a ser un alien. Ripley sigue el ruido y dispara a la criatura, solo para que también salga un gran alien. Después de derribarlo también, Ripley rescata a Newt del capullo y comienza a correr con la niña en sus brazos mientras evitan una explosión. Toman un camino equivocado y entran en una cámara donde encuentran miles de huevos y a la enorme reina alienígena, que llama a sus guerreros para defender el nido. Sin embargo, Ripley amenaza con destruir los huevos con su lanzallamas, por lo que la reina les indica a los guerreros que se retiren. Ripley y Newt salen lentamente de la cámara del huevo, pero en ese momento un huevo eclosiona y Ripley usa su lanzallamas nuevamente. Quema todos los huevos y la reina se vuelve loca y vuelve a llamar a sus guerreros. Ripley luego dispara una serie de balas y granadas a los huevos, a los guerreros alienígenas y al saco de huevos de la reina, haciéndolo volar todo. Luego, Ripley y Newt huyen y suben al ascensor mientras continúan las explosiones a su alrededor. Un alien intenta tenderles una emboscada, pero ella rápidamente lo derriba antes de que el ascensor finalmente se los lleve. El dúo llega a la plataforma faltando dos minutos para el final. La nave de descenso no está allí. En ese momento llega el otro ascensor y emerge la reina, pero Ripley se queda sin munición. Afortunadamente, Bishop llega con la nave y el dúo entra rápidamente, logrando volar justo antes de que todo el edificio explote. Momentos después, el grupo está de regreso en su laco y Higgs está sedado por el dolor. Mientras Ripley agradece a Bishop por su ayuda, algo de repente lo apuñala por la espalda. Es la reina que logró colarse en la nave antes de la explosión. Después de partir a Bishop en dos, se acerca a los demás, por lo que Ripley mantiene la atención de la reina en ella mientras Newt se esconde debajo del piso. Entonces Ripley corre a esconderse detrás de una puerta. La reina no puede abrirlo, por lo que comienza a romper las placas del piso hasta acorralar a Newt. En ese momento Ripley reaparece con el traje de montacargas y comienza a luchar contra el alienígena con él. Golpea a la reina varias veces e intenta arrojarla a la esclusa de aire de la nave, pero la reina rápidamente agarra el cargador de energía y Ripley es arrastrada hacia abajo con ella. Al dejar el traje, Ripley logra salir y subir la escalera solo para que la reina la agarre de la pierna. Luego Ripley abre la puerta de la esclusa exterior, lo que hace que el aire salga de la nave. La reina intenta desesperadamente sujetar el pie de Ripley, pero su zapato se desprende y el alien sale volando al espacio. Newt casi sale volando también, pero la parte superior del torso de Bishop todavía funciona, por lo que se agarra a la parrilla del piso para mantenerse en su lugar y su otra mano agarra a Newt justo a tiempo. Con mucho esfuerzo, Ripley logra salir de la esclusa de aire y la sierra, apenas sacando su pierna a tiempo. Ahora que están realmente a salvo, toda la tripulación se prepara para hiperdormir mientras la nave los lleva de regreso a la Tierra. Espero te haya gustado el video, si fue así, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Bueno, hasta la próxima.